La nueva vía que están haciendo por acá, por nuestro corregimiento, nos trae muchos beneficios. Hace dos años venimos con el apoyo, venimos recibiendo capacitaciones y de ahí pues como tenemos buena mano de obra, todas pensamos en algún día formalizarnos. Gracias a Dios ya lo logramos. Sabemos confeccionar los camibusos, ropa deportiva, colegial, la lencería. En este momento la última capacitación que tuvimos fue en pillamería. ¡Gracias! ¡Gracias!